Política de racionalización de trámites. Parte 1. Generalidades. ¿Qué es la política de racionalización de trámites? Busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios a través de la implementación de acciones normativas, administrativas o tecnológicas, tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites. ¿Por qué es necesario una política de racionalización de trámites? Porque facilita el acceso de los ciudadanos a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Marco normativo. Ley 962 de 2005 Artículo 2 Ámbito de aplicación Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente. Artículo 6 Información Pública Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal, acerca de la institución, normatividad, presupuesto, políticas, planes, programas y proyectos institucionales, contratación, control y rendición de cuentas y servicios de información. Artículo 25 Una solicitud de acceso a información pública es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Ley 962 de 2005 Artículo 1 Objeto y principios rectores La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los administrados. Reserva legal de permisos, licencias o requisitos Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley, o se encuentren autorizados expresamente por ésta. En tales casos, las autoridades públicas no podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias. Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la ley. Ni tampoco podrán solicitar la presentación de documentos de competencia de otras autoridades. Información y publicidad Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, todo requisito para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites Suite, cuyo funcionamiento coordinará el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal. Toda entidad y organismo de la administración pública tiene la obligación de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente, deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites, Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado, y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Decreto Ley 019 de 2012, por la cual se dictan normas para suprimir, reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Resolución 1099 de 2017, por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites. ¿Qué contiene la política de racionalización de trámites? Ámbito de aplicación, objeto y principio rectores. Los pasos para la racionalización de trámites son Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad. Nota. Tener presente que la política de racionalización de trámites del Instituto es la misma establecida por el DAFP. Nota. 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 Nota.